Largaron Arrimando los punteros por el lado interior de la pista el número 2 Abierto lo hace el 11 En la sexta colocación queda el competidor número 4 Van a pasar por los 700 metros ahora Pasó a comandar la carrera el número 3 Le estira el pescuezo de ventaja el número 8 A dos largos queda abierto el número 10 Más abierto lo hace el número 11 Por el lado interior de la pista se va arrimando los punteros el 2 Están ahora en los 600 metros Siempre con lucha por la vanguardia el 3 con el 8 El 8 con el 3 muy cerquita de los punteros Y expectante lo hace el número 10 Se va a filtrar por el lado interior de la pista el número 2 Abierto el 11 Y se aprestan los competidores a hacer el ingreso a la recta final Lo está haciendo el 3 en la vanguardia pequeña Ventaja sobre el número 10 que va resueltamente Busca el puntero abierto lo hace el número 8 Se va a filtrar entre amodetos el número 2 Más abierto lo hace el número 9 Último 300 Meto Valdico siempre el 10 en la vanguardia Va estirando ventaja sobre el número 2 Que va en el segundo lugar Último 200 Meto Valdico siempre el 10 en la vanguardia Con ventaja sobre el 2 Y el 1 que van descontando Abierto lo hace el número 8 Último 100 Meto Valdico el 10 Pequeña ventaja sobre el 2 Que le va a presentar lucha y lo pasa de largo Poco Meto Valdico el 2 va estirando Dos con ventajas apreciando Sobre el 10 y cruzaron el disco 2, 10, 1, 9, 3, 4, 5, 11, 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!